...del canto desparramando, la música y la poesía y el canto rochense por todo el país y allende fronteras también. El escenario Serafín García, se viste de gala, se hermanan pagos, rocha y 33, 33 rocha, sigue, canta Solipalma. Tu piel de laguna negra, color de América, reda india en tus senos y en tus caderas. Y el de palma en tus amores, cuando al besar, me da todo el agridulce sabor que tiene el buquía. Tu piel de laguna negra, color de América, reda india en tus senos y en tus caderas. Y el de palma en tus amores, cuando al besar, me da todo el agridulce sabor que tiene el buquía. Ay, rochana mía, te quiero dar, junto a mis caricias, este cantar, que solo tiene sentido, y estás conmigo en el mar, que solo tiene armonía contigo y en el palmar. Que solo tiene armonía contigo y en el palmar. Pegajosa de salitre, me gustas más, y entre la arena mojada, te quiero hallar. Esperando en tu regazo, como la luna, redonda como el abrazo, en que me atrapas. Ay, rochana mía, te quiero dar, junto a mis caricias, este cantar, que solo tiene sentido, si estás contigo y en el palmar, que solo tiene armonía contigo y en el palmar, contigo y en el palmar. Muchas gracias. Gracias. Ahora es tiempo de saber tu nombre, de repartirlo en surco y en espiga, de empanizar al bronce, refundirlo al molde humano, humana perspectiva. Tiempo de las reformas sustanciales, la tierra libre, fértil, la semilla, la fábrica en la mano del obrero, rocío agrario, sol, ganadería. Tiempo de la lectura interminable, del paisaje bañando las pupilas. El mar, el río, el pájaro y el cielo, el árbol conversando con la orilla, hay que tocar maderas musicales, de sufridas guitarras nativistas, acariciar tu nombre en los fogones, que el crepúsculo enciende en las cuchillas. Hay que hablarle al que sufre de esperanzas, y alumbrarle tristezas y neblinas. Hay que saberte ahora, entre nosotros, como un obrero mágico que cada día acude a la jornada, nos alienta con palabras de lucha, comprensivas voces que nos señalan horizontes. Ahora es tiempo, artigas, viejo artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana, de escamotearte estrellas infinitas, de plantarlas en cantos y tal. En esta bienvenida te saluda el mecánico, el herrero, el que eleva hasta el cielo las estivas, el albañil, cuchara y argamasa, el que tiende sus manos, la mendiga, mi padre sin trabajo, los ancianos esperando su invierno pensionista. Te saludan los poetas, que interrogan al hambre, la tristeza, la injusticia. El árbol te saluda en el paisaje, grasa y naranja, chacra, geometría. Ahora es tiempo, artigas, viejo artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana. De escamotearte estrellas infinitas, de escamotearte estrellas infinitas, y plantarlas en cantos y guitarra. Ahora es tiempo, artigas, viejo artigas, de ubicar tu sonrisa en la mañana. De escamotearte estrellas infinitas, de escamotearte estrellas infinitas, y guitarra. Transmisión en directo de Mega FM, 91.9. El copio sigue volando, sobre las compres sagradas, el tiempo sigue pasando, pero no aprendimos nada. El indio hizo la tierra, madra central tan amada, quebró su saber la guerra, pero no aprendimos nada. El indio cuida los ríos, sustento y vía sagrada, nos defendieron con brío, pero no aprendimos nada. Pudo ser otra la historia, de su cultura tronchada, quedó su herencia y memoria, pero no aprendimos nada. Llega un lamento callado, de que era ahí cumple elevada, como armónico legal, pero no aprendimos nada. Ya no podemos quejarnos de esta cultura alocada, si quisieron enseñarnos, pero no aprendimos nada. Gracias por ver el video. Hoy se ve un futuro incierto, y la tierra amenazada, nos sabrán casi que es muertos, pero no aprendimos nada. De tanta sabiduría, quedan piezas fragmentadas, pues nuestro orgullo reía, y nunca aprendimos nada. Fue la esencia espiritual, su riqueza más sagrada, no cegó, no material, y nunca aprendimos nada. Llega un lamento callado, de que era ahí cumple elevada, como armónico legal, como armónico legal, pero no aprendimos nada. Ya no podemos quejarnos de esta cultura alocada, si quisieron enseñarnos, pero no aprendimos nada. Llega un lamento callado, de que era ahí cumple elevada, si quisieron enseñarnos, pero no aprendimos nada. Pero no aprendimos nada, pero no aprendimos nada. Como armónico legal, 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 Cuando el escenario estaba allí y estaban, me acuerdo que estaban Sereñi, Wilson, Sanguinetti, Chiarino, la fiesta de reencuentro con la democracia. Épocas muy lindas de haberlas vivido. Bueno, vamos a seguir una canción que habla un poco del norte de nuestro departamento y acá cerca de, lindando con la charqueada de Cebollatí, el taipero. Música Braza de recuerdo en las noches del taipero, peón de la rosa, doblado en soles y luces, cuña de esperanzas clavará el cebollatí, taipero. Música Dura en las canciones, la cosecha de febrero, cuando el horizonte se hace amargo, canto obrero, de moras y taipas de rosal tan infeliz, taipero. Música Vida triste es esta, la de la rosal, unos pocos pesos para malgastar, taipero, taipero. Música De contrabando los peones se vienen desde el Brasil, buscando en Cebollatí el arrozal, que en terrones nacen tallos y canciones de patria amarga y sufrida. Dolor de hombre la herida, que alevia un poco la caña, de sol a sol, dura saña, que nos consume la vida. Música Patos y gaviotas acompañan al taipero, Basta que la lluvia está en remansos galponeros, cantos y guitarras aliviando el existir, taipero. Música Gastaré mi plata sin pensar en ti, taipero, 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 taipero. Música Muchas gracias. Música 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 Quisiera con mi canción aclararle a quien la escuche, Música Que tengo dentro del mundo atragantada una copla, así como el viento sola, Mi canción quiere dejar, aclarado mi pensar, así luego nadie dice que la canción que yo hice, Música Nadie la puede cantar. Música Mi canción no tiene pago, ni tranquera, ni portera, no tiene puertas siquiera, ni pa entrar, ni pa salir, no tiene para elegir, Un lugar donde cantar Mi canción quiere llegar Solamente a los rincones Donde están los corazones Para libre decidir En la guitarra Rodrigo Costa y los Pagos del Chuy Mi canción no está mudando Un lugar pa' concursar Y un padrino pa' lograr Una comunicación Mi canción es mi razón Guitarra desafinada Vos tardía y desgarrada Fuera de toro y sin guía Pero con la melodía De la verdad declarada ¡Arriba! 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 Mi canción no necesita resolución de un jurado, de un documento firmado que censure el contenido. Mi canción ha decidido por sí sola manejarse, entre la gente arraigarse, sin color, pedo ni raza, entra y sale por sus casas, sin temor a equivocarse. Esa es mi canción, compañero. El que escuchó mi canción ya sabe y no tiene duda que ni mi tumba oscura la frenará cuando llegue. Será un momento muy breve, porque pronto nacerá otro que conjugará mi ideal de la canción que hará crecer en la ilusión. Sueño hecho realidad. Sueño hecho realidad. Sueño hecho realidad. Muchas gracias. Fue en los pagos de Garzón. Fue en los pagos de Garzón. En el rancho de los Juaglias. Se casaba la coraña con el gordito Sención. Y pa' animar la reunión hubieron grandes payadas, canciones y guitarreadas. Muy animada la fiesta. Más tarde cayó la orquesta que dirigía el tuerto almada. La orquesta que se integraba con acordeón y violín. Dos flautas y un mandolín y un pandeiro se rascaba. Y una negra que allí estaba dijo yo quiero cantar. El garrón voy a dejar hacia todos los presentes. Está muy bueno el ambiente. No me puedo hacer rogar. En el medio de la fiesta se descompone la novia. La atendió el vasco Segovia, padrino del casamiento. Dale viento, dale viento, dale viento, gritaba una veterana. Cuando apareció la hermana diciendo está medio loca. Y echó vino por la boca, me esmoqué una dama Juana. Y cuando apareció el juez. Y cuando apareció el juez. Ni bien se hubo sentado. El novio ya había invitado pa' formar un CBL. Un monte se hace tare. Es mi juego popular. Usted vino aquí a timbear. Dijo la vieja enojada. Su hija está muy mamada. No se la puedo casar. Ay, San Morrelá. Me calentó la vieja. Quería sacar la guisa de las casas de cualquier manera. Esta vieja se alborota. Y dice cualquier macala. Pichache por la ventana. Doy diez pesos a la sota. Mucha gringa sos idiota. Vení copando para dar. Vas a querer caer sentado. Mirá callante ordinario. Cuando llegó el comisario. Y no le dio tiempo a nada. Quédense tuyitos sentados. Que no vengo a llevar preso. Y desde ya veinte pesos. Al rey quedaran jugados. Un rey de oro se ha asomado. La parada fue sensata. Pucha, qué metida pata. Gritaba el vasco segón. Y en Sion se llevó la novia. Y el comisario la plata. El comisario la trasera. Muchas gracias. Transmisión en directo de Mega FM 91.9 De Lucio Muniz, 30 tercino Esta canción que nos regaló Para los rochenses No te ama tan solo el del palmar Se puede en tu seno no nacer Es lo que en ti esconde es que poder Hace que a ti quiera retornar Hoy quiero tu cielo revivir Bajo el mío junto al olimar Y encontrar mi modo de decir Con esa pureza de tu hablar Fuente de fulgores por saber Rocha no tan solo eres palmar Déjame tus cosas aprender Porque todas las quiero cantar Esperanza pura en el caso Ponte y pescador, oñito a sal Sueño bucañero del galeo Piel de lobo, dula y roquedad Si a bravura sabe tu fortín A serenidad tu capitán Callejo en angosta y adoquín Mance de un virrostro colonial Si de los colores tu color Alas le han pintado Alas le han pintado a mi gorrión Entre los sabores tu sabor Me ganó el costado y la canción Fuente de fulgores por saber Rocha no tan solo eres palmar Déjame tus cosas aprender Porque todas las quiero cantar Esperanza pura en el caso Ponte y pescador, oñito a sal Sueño bucañero del galeo Piel de lobo, dula y roquedad Muchas gracias Transmisión en directo de Mega FM 91.9 Hicimos junto a Jorge Rodríguez Benítez Nuestro primer disco en el año 84 Una canción en homenaje al maestro Rubén Lena Melena Talla de la espera Pico de los jilgueros Fuego de la hoguera Y el río la sangre Manatea el despacio Vertiente y ligera Ladrillo pueblero Pobrero Palabrero Brazo de los peones Musculón pionero Y el río la vida El río de la tierra Terminando acero Acero las cuerdas Las cuerdas de acuerdas Tu son y mareños Su voz es tu seño Tu seño doliendo Su canto mis venas Rubén 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 Y el río de la vida Rubén 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 Y el río de la iglesia Talla de la espera, pico de los jilgueros, fuego de la hoguera. El río, la sangre, manantial de espacio, vertiente ligera. Ladrillo pueblero, obrero, palabrero, brazo de los peones, músculo pionero. El río, la vida, nervio de la tierra, germinando acero. Acero las cuerdas, las cuerdas te acuerdas, tu son y pareños, su voz es tu seño. Tu seño doliendo, su canto mi venas. Rubén, Rubén Tolera, del canto la melena. Rubén, Rubén Tolera, del canto la melena. Rubén, Rubén Tolera, del canto la melena. Transmisión en directo de Mega FM, 91.9. Bueno, quedan cinco minutos. Vamos a hacer esta canción entonces, agradeciéndoles nuevamente a la Intendencia, a toda la gente que trabajó. Sabemos con mucho, mucho el aburgo acá. Y va a seguir habiendo sin duda, hasta que se normalice todo. Muchísimas gracias a la gente del sonido. Muchísimas gracias a Reinaldo allí, manejando un poco los controles, a Carlitos. Y bueno, volveremos seguramente. Nos vamos con esta canción que hicimos con el gallineta Silva. Un saludo grande a un querido amigo que prácticamente salió de la muerte. Al amarillo puñales, con mucho cariño, está con nosotros hoy, va y cantando. Deja que los pájaros regresen, suelta de tu jaula sus cantares. Deja que los pájaros regresen, rompe los alamos que entristecen. Míralos volar a los trigales. 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 Suéltalos ahora y hasta siempre. Déjalos armar su primavera. Dueños del umbral y de los frentes. Y en la libertad de las veredas. Y en la libertad de las veredas. Deja que los pájaros regresen. Ábreles el sol de tu ventana. Míralos trepar por las paredes. Cúbreles tu cielo. La garganta. Suéltalos igual que las campanas. Rompe soledad y lejanía Forma un paraíso en la mañana Paz que se cubre la alegría Deja que los pájaros regresen Siéntelos volver en el ocaso Óyelos cantar sobre tus sienes Déjalos andar sobre los patios Suéltalos ahora y hasta siempre Déjalos armar su primavera Rompe los alabres que entristece Deja que los pájaros regresen ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Impresionante, abrazo enorme Como para que vuelvan pronto Sale una más Sale una más Están lejos, no se escucha mucho Sale una más Vamos Nando querido, vamos Ñoqui Eso Transmisión en directo de Mega FM 91.9 Muchas gracias Miguel Hernández Poeta muerto en la cárcel de Franco Con 32 años Vientos del Pueblo Vientos del Pueblo Me llevan Vientos del Pueblo Me arrastran Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta Vientos del Pueblo Me llevan Vientos del Pueblo Me arrastran Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta Los bueyes Doblan la frente Impotentemente mansa Delante de los castigos Los leones La levantan Y al mismo tiempo castigan Con sus clamorosas almas Soy de un Pueblo De Bueyes Que soy de un Pueblo Que embargan Vientos del Pueblo Vientos del Pueblo Me llevan Vientos del Pueblo Me arrastran Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta ¿Quién habló de echar un yugo Sobre el cuello de esta raza? ¿Quién ha puesto al huracán? Jamás ni yugos ni tramas Ni quien al rayo detuvo Prisionero en una jaula Músculo de los bueyes Que está desbuntando el alma Vientos del Pueblo Me llevan Vientos del Pueblo Me arrastrará Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta Si me muero Que me muera Con la cabeza muy alta Muerto Y veinte veces muerto La boca contra la grama Tendré apretado los dientes Y decidida la barba Tanto espero la muerte Que hay muy señores Que cantan Vientos del Pueblo Me llevan Vientos del Pueblo Me arrastran Me esparcen el corazón Y me aventan la garganta Vientos del Pueblo Me llevan Vientos del Pueblo Me arrastran Vientos del Pueblo Me llevan Gracias Hasta la vuelta Enorme aplauso Gracias Impresionante como siempre Fueron